Estas son patitas de pulpo Les voy a presentar la Mediacangrejo porque es la mitad ya Y los Sushis Las patitas de pulpo El teléfono Esto es que estamos festejando Su cumpleaños de él Está cumpliendo 11 añitos Y nos venimos a comer acá el buffet Para mostrarles Los Sushis Está delicioso Vamos allá Esto es con arroz y todo lo que lleva No, es muy rico Delicioso Me lleva telipa Yo no sé si con tenedor O con qué se come Pero Yo me lo voy a comer así No puede Está buena Está buena la cangreja Esta está asada Esta es una cangreja Asada La asaron Mira está asada 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 Prueba Siempre tiene suerte Te invito Una patita Gracias. Me dejó un hueso que todavía tengo que no lo puedo sacar. ¿Quién quiere pulpo? ¿Quién quiere pulpo? Hoy tiene los tentáculos. Es un chiste. ¿Quiere probarlo? Un pedacito. No quiere probarlo. ¿Quién? Me salió. Me salió. ¿Quién quiere pulpo? Disculpo. ¡No, no, 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 no! ¡Pareándola! ¡Está delicioso! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, amigos, yo creo que ya se va a terminar porque ya nos llenamos. Y nos vamos a comer un postre. Este es el platito del postrecito que nos vamos a comer. Por lo último, ya nos llenamos ya, vamos a comernos el postre solamente. Los invito a que se suscriban en el canal de mi hijo, Gerson Magdaleno. Ya saben, nos vemos hasta la próxima. No se olviden, suscríbanse.